muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Shadow of the Tomb Raider hola nueva bienvenido y vamos a continuar con el proveedor de misiones que nos hace falta hola Geo, hello bien normal tranquilo supongo todo el día y bueno aquí está llegando la gente al stream bienvenidos y vamos a continuar jugando en este caso el DLC que nos hace falta creo que es un DLC no sé dice y de ahí nos vamos a la historia final y terminamos el nuevo consejos de subir los talentos del amor ¿Quién es usted? un lobo vestido de oveja ¿no recuerdas? todo el mundo a bailar el sacerdote no la reconocí sin el disfraz qué bueno verla de nuevo amiga igualmente y callara gracias a usted sigue con su padre si mal no recuerdo salimos de la celda gracias a ti también no a Twitch cuéntame ¿cómo has estado? me esfuerzo por no desperdiciar la segunda oportunidad que me dieron pero creo que es caso perdido ¿y es? clips random black ¿cuál es el problema? dice no a solo te digo que no le hagas caso a esos talentos que dice Streamlabs XD le pedí el favor de que fuera a indagar pero aún no regresa ¿te preocupa que le haya pasado algo? a su hermana le preocupa siempre se preocupa por él pero tienes razón si Aarón está en peligro por mi culpa y la mujer que maneja este albergue se entera callara yo nos quedaremos sin nada podría ir a ver cómo está Aarón si se metió en algún problema tal vez pueda ayudarlo elefante le dice clips ahora lo dice en inglés ¿todavía tiene el disfraz de sacerdote? da la casualidad de que sí perfecto Aarón custodia los cuarteles de la guardia en la ciudad superior con ese atuendo podrá entrar sin problemas clips random black dice XD el Fabi de le dice vamos a cambiarnos ya por si acaso no está insultando a nadie solo está saludando tranquilo no sea lo que espero le entienda clip tranquiliza tus modales por favor el chavo ya tiene rato aquí con nosotros pero voy a cambiar porque tengo que usar el traje del jaguar no sé qué madre el Fabi de le dice clips anda escribiéndole en ruso a Noah clips random black dice no sabía Fadi gracias por el dato L Fadi dele dice black ya me voy nos vemos bueno y ese milagro que te vas tan temprano tú Fadi yéndose temprano que raro clips random black dice es que se va bueno ok ya XD no at which dice estás hermosa hoy sí por supuesto chate malo hung bel no chimpol l l l l l así y 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 Cristobal Gamer Dice ¿A la qué hora cambiaron los logos de Twitch? LFADIDELE Ya tiene rato Dice Es que luego me duermo tarde y me da insomnio XD Oh, no sé a qué logos te hablas, pero bueno Cristobal Gamer Dice WTF el tuyo también cambio, quedó raro LFADIDELE Ah, no sé Dice Nos vemos Black, no me extrañes mucho ¿Pero a qué te refieres con que cambiaron Chris? No te estoy entendiendo Vale, vamos a por acá Ah, vale Igual tenía que bajar Así que no hay pedo Cristobal Gamer Dice Es que literal tu logo se volvió blanco Ah, pues quién sabe Ya lo vamos a checar No te estoy entendiendo 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 ¡Suscríbete! Dispara que lo vea Cristobal Gamer Dice Hilo de Twitch, la espada verde ahora tiene fondo blanco Tranquilo, soy... Ni idea ¿Esto era lo que estabas buscando? Estos símbolos no tienen sentido Es como un mensaje cifrado o... No 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 Cristobal Gamer Dice Ya te lo envié A ver, ¿Qué pasó? No, no se... ¡Bua! 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 No No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No te metas al agua y ya está ¡Ah, mierda! Debo hallar el modo de abrir la puerta Mierda, el suelo se está hundiendo Tengo que llegar a la balsa Cristobal Gamert Dice No sé qué pedo voy a reiniciar el PC a ver qué pedo Tiene que haber forma de abrirla Por supuesto Cuchillas Porque habría de ser fácil abrir la puerta Debo tener más cuidado No me puedo quedar en la balsa No pasaré por ahí Estuvo cerca ¡Ajá, ajá! ¡Ay, mierda! ¡Se fue la balsa! Ya no me jodas Ya no me jodas ¡Ah, estoy muertísimo! la mano pensé que era salir se me olvidó la balsa que iba por debajo no ya me sirvieron a la balsa diablos otra dificultad animado vamos por acá con razón increíble es una puerta enorme debe haber forma de abrirla bien ahora busquemos otro camino mierda la balsa se atoró de nuevo concéntrate lara y podrás ver la solución la balsa está atoró funcionó solo una más perfecto ahora la balsa ya puede pasar cuchillas porque siempre tiene que haber cuchillas no sé pregúntaselo a ellos otra puerta listo valga me igual que las demás dice lo sigo viendo igual no puedo quedarme las plataformas están hundiendo madre de azul ay dios ay que como voy a regresar la puerta bloqueada debe haber una forma de abrirla no 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 porque no te explica pa dónde no no pues quién sabe se te quedo huyado que es lo más seguro Toma me Otra puerta Quizás se abre igual que las demás No puedo quedarme Las plataformas se están hundiendo Ay que me subo a la otra Otra puerta bloqueada Debe haber una forma de abrirla A esa mamada La verdad es que es una mamada Muestra a un mortal matando a un dios con un arco Toma su corona y su trono Es el de Isida Por fin Ahí dentro debe estar el de Isida Debo hallar el modo de abrir la puerta El agua está drenando Quizá active algún mecanismo de seguridad Tengo que andar con cuidado Debo tener más cuidado No ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ah, ok. Veamos por qué se pelean todos. Lo logré. Y tú debes de ser el de Isida. Cristobal Gamer dice, allá lo arregle. Ok. No es nada, el de Isida es un arco. Cristobal Gamer dice, era una opción que se me activó de forzar modo oscuro, no sé por qué. Ah, mamá, prestaste algo sin querer. Probablemente, Cristobal. No, se volvió. No. Es el clima que hace ruido. Cristobal Gamer dice, si yo estaba jugando como lo presione. Y va a ver, mi climita ya no... Creo que ya no enfría mucho. Lo tengo en 20. Antes sí un prueba de 10. Madre, quién sabe qué más le pasa. Está viejito igual. No, no, no. Sí, sí, o sea, sí refresca, pues. Se refresca y cuando hace mucho frío, sí se empía. Cris, en cuanto a lo que me preguntaste de... Porque si a veces cuando estás jugando presionas algunos botones y no te das cuenta y la máquina los interpreta como esa opción. Te digo porque, por ejemplo, yo a veces me salgo de jugar el Play. Y como ya tiene configuración el Steam con la Play, me abre una pantalla antes de ir de... O sea, me abre el Steam. Luego de cerrar el Play y yo, what the fuck? No me había dado cuenta. Hasta el otro día me di cuenta que es el Play cuando le doy el botón de apagar, con el intro del Play, me abre el Steam. Y ya está ahí. Cristo Valga, Mer. Dice... XD Pasa. Cristo Valga, Mer. Dice... Pero esta es la primera vez que me pasa XD. quita de aquí puerco asqueroso cristobal gamert dice ya te falta poco para terminarlo o aún no pues ya me falta nada más el este según yo y creo que me falta otra misión del arco del rey y de ahí al final según yo según yo pero ese se hace en este capítulo en este capítulo hago esa otra misión de volada yo creo cristobal gamert dice en si esas son misiones secundarias o todo es lineal no es una misión secundaria mierda la maquita bastante la pistola ahora de mamadas quita bastante dos disparos y se van a la mierda ay como lo tengo en modo fácil es más rápido si no tardaría yo más digo lo tengo en modo normal no lo tengo en modo difícil ya vienen mierda le insertaron eso en el pecho y en la panza y no tiene la línea de la panza lo lamento por qué me mentiste porque la verdad me avergüenza que verdad que nunca existió ninguna guarida secreta de la secta que sólo quería ser decida para poder matar a amaru sí por lo que me hizo hacer el asesino de mi esposa soy yo pero él me obligó ella nos iba a delatar a poner en riesgo el futuro de nuestra hija amaba así pero la secta le lavó el cerebro entonces la asesinaste la liberé y ahora volveremos a estar juntos lejos de su influencia y callar que de tu hija hagan todo está arreglado estará a salvo con chasca la educará para que sea fuerte y amable y no como yo me escuchaste ingohe lily e timpectaje chlolelo vale en kike coján chagil ingohe lily que sanutu cultumen le kilich cunez a giló maili tu pacta lujal capti cuba tu june lo siento arón Gracias, Lara. Agradezco todo lo que hizo por mi familia. Tómelo, por si tienen la oportunidad. 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 oh yo otra vez a la madre pues nada, el tigre se fue para el cielo muy bien, devolvamos este arco a Uchu que tigrote como no te deja usar dentro del dentro de la aldea no te deja usar este pistolas, tampoco puedes matarlo tan rápido no te deja usar este arco a Uchu 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 sí, para mantener sus garras sobre nosotros pero se acabó le hizo un gran favor al futuro de Paititi, Lara sería un gran honor que nos acompañara en la ceremonia real el honor sería mío mire, tengo algo para darle esto es de la armadura que usaba Zairi el padre de Edsli es un símbolo de su valentía me gustaría que la tenga gracias Uchu gracias Uchu que la mañana no te dejara y no te deja usar este arco a Uchu y la madre de Ambas y que la gente se paga y que se desespera y así y la gente se paga y la madre de Ambas ya y la madre de Ambas y que la gente se paga y que la gente y y y ¡Suscríbete! 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 Es increíble cuánto ha madurado Tenemos tres puntos ¿Qué mejoras pide este que no lo tengo completado? ¡Suscríbete! 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 Vamos hacia allá. Porque aquí ya se acabaron las misiones. Vamos a la del otro lado. Vamos al otro pueblito. Me agradece porque en la historia el pueblito se destruyó, ¿no? Y se supone que el pueblito está todavía, ¿no? Está en coherencia del juego, pero bueno. Clara, necesito hablar contigo. ¿Qué fue eso? Una de las cosas de las que tenemos que hablar. Te veo en el patio. Oye, Clara, ven. ¿Qué pasa? La trinidad sigue aquí. ¿Qué? Pensé que todos habían regresado a Paititi para el ritual. Supongo que con el alud algunos se separaron y se quedaron atrás. Encontraron unas ruinas enterradas y establecieron campamento. Es una cripta. Los lugareños me dijeron que fue construida para los sacerdotes de Zipakná. El dios de las montañas. Y de los volcanes. Pero ya llegaremos a eso. La cripta está anexada al templo de Zipakná. Muchos aquí aún visitan con frecuencia el templo. O lo visitaban hasta que la trinidad se instaló al lado. Y por eso es que no se detienen los temblores ni la ceniza. A Zipakná no le gusta que lo desatiendan. Lara, quería preguntarte. ¿Podrías ir a echar un vistazo? Sé que te estoy pidiendo mucho. Me encargaré. No a Twitch. Gracias. Significa macho para mí. Sí, Jonas es una mujer. Estoy enamorado de la chica. Sí, le gusta la chica. No te ves hace rato. Puedo viajar directamente con él. Cuidado por donde va. Cuidado. La cripta está aquí al lado, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí abajo, ¿no? Qué raro, dice que está abajo. Ah, debe ser acá abajo. Qué raro, dice que está abajo. Ah, déjame. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Norman! ¡Hola, Black! ¡Hola! ¡Dice! ¡Ya vas terminando! ¡No, qué madre! Si me faltan todavía dos Me faltan dos, este... Dos criptas y me falta la misión última Me faltan como una hora ya, más o menos, de fuego, hora y media, más o menos Un poco más Pero me falta una cripta que no veo Que me dice que está aquí, boom Pero no sé cómo... Ahí, ¿dónde? No veo nada aquí, boom Está raro, boom Está súper raro ¿Por qué me diría que hay una cripta ahí? Si no, está la cripta ahí, boom Bueno, a lo mejor porque me transporté Dice que está aquí Ah, a veces ve esta de acá, la madre esta ¿Qué me hace? Ah, sí, mira ¡La madre, boom! Dice que me acordé que estaba, dije, arriba debe ser Arriba hay una cuerda Me acordé, casi por ahí encontré unas cosas En unas cajas Norman Cannon Dice Menos mal eres observador Ah, ¿cuál observador? Es que le doy vuelta a toda esa madre en cada rato Y veo cosas raras y a veces se me queda No reconozco este símbolo Qué raro, está un desactivada Otra vez ese símbolo El símbolo del escorpión El símbolo del escorpión Día 1, ubicación 1, sin señal Día 1, ubicación 2, contacto Estática impide comunicación clara Día 1, ubicación 3 Sabía que tendrían un generador por aquí Ah, qué bien Veamos si pasé algo por alto en tanta oscuridad Ok, lo habíamos visto Sí, ya lo habíamos visto Vale, esta fue la otra entrada Se llevaron el contenido del escorpión La trinidad avanzó bastante aquí en poco tiempo Es un símbolo importante, no hay duda No puedo pasar por ahí ¿Le disparo o qué? No, pues no No, tampoco Tiene algo que ver con los cagrejos Digo, con el escorpión Pero no sé qué pedo Ah, mira Un huequito No, no, no No, no, no Creo saber qué pasaría si elijo la puerta incorrecta Nada bueno Ay, cómo voy a saber cuál es la correcta Me gajo una pista, ¿no? Por lo menos Es que todos tienen la forma del escorpión Pues ni modo Vamos a escoger esta de aquí Joder Ah, ¿por qué sabía que era la del medio? Era la primera opción que iba a escoger Pero dije, no Vamos a poner la traquema Dije, lo más lógico es la del medio Después de todo lo pusimos para tomar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no dije eso Solo me pregunto cuál fue la razón para que la tomáramos Es un muy buen plan Solo es cuestión de tiempo para que funcione Eso lo quiero No me gusta esta espera ¿Qué pasa? ¡A la vista! Vale, el camino está hacia allá Acá Un escorpión Abby, soy Lara Estoy en la base de la Trinidad Custodiaba en la estatuilla de un cangrejo Ah, no cangrejo Ay no, debe ser la ofrenda principal del templo Ya veo por qué la tierra sigue temblando Fue al mismo Zipakná a quien le robaron el cangrejo Abby Tienes que devolverlo al templo, a donde pertenece Bien, lo haré Eso es letal Debo encontrar la forma de detenerlo ¡Suscríbete al canal! Mucho asertío culero. Eso es letal. Debo encontrar la forma de detenerlo. No, pues no entiendo. Eso es letal. Debo encontrar la forma de detenerlo. No se puede agarrar esta mierda. No, tampoco. Ay, Dios mío, santo. Cómo odio estos cules que no tienen una pinche solución. Eso es letal. Debo encontrar la forma de detenerlo. Aquí sí no hay pedo, pero es que este va muy rápido. En lo que llego ya está otra vez esto prendido. Mira. A lo mejor y no es tan terrible. Lo estoy viendo muy... Lo estoy viendo más de lo que se debe ser. Vale, mira. Lo estoy viendo más de lo que se debe ser. Ah, no brinqué. Vale. Lo estaba pensando más de lo que es una trampa visual, más que nada. Lo estaba pensando más de lo que se debe ser. No voy a llamarles de otra manera aún. 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 Tengo que atravesarlo. ¡Suscríbete! Eso es letal. Debo encontrar la forma de detenerlo. ¡Suscríbete! ¡Su madre! ¡Suscríbete! 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 En la boca del caimán. Tengo que atravesarlo. Tengo que atravesarlo. Debo ir más arriba. ¡Mierda! ¡Mierda! Debo encontrar la forma de detenerlo. Debo ir más arriba. ¡Mierda! Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol hay que regresar supongo debo ir más arriba no pues no vale por acá ¿dónde brinco? ah ya debo ir más arriba ah mierda ah mierda boca del caimán ¿y ahora? supongo que por la puerta volcán ah 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 pero que la ponen tan lejos no mames papá Ah, ¿en serio? ¿Por qué insisten en ponerle en un ángulo y en algo tan, no sé? Ah, ¿será? No creo. Mentira debe ser. ¿Por qué insisten en ponerle en un ángulo y en algo tan, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Mira, se veía claramente que podía llegar parado, pues no, llegó agarrado. Digo que hay cosas que están diseñadas medio como el culo. Parece que aquí es donde pertenece el cangrejo. ¡Agárrenla! ¡Ah, carajo! Oigan, ahí está. Todos nos lo platicamos. ¡Es el pescado ángulo! ¡No quiero contarle al disparado! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡No tiene visión! ¡No tiene visión! ¡Ah! ¡No tiene visión! ¡No tiene visión! ¡Eso es todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!